Y con la campaña Prueba que te Quieres de la Fundación AHF se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el CID en el Parque Eugenio María de Hostos. Más de 70.000 personas padecen del virus VIH en República Dominicana. Estas cifras la ofrece ONU-SIDA. AHF es una organización no gubernamental que brinda atención y apoyo a personas que viven con VIH-SIDA. Nosotros brindamos atención médica a más de un millón de personas en 43 países sin importar su capacidad de pago. Hacemos un llamado a la persona a que se hagan su prueba de VIH porque es muy importante que todo el mundo conozca su estado serológico. ¿Por qué viniste a hacerte la prueba? Para saber, para saber si tengo algo. Porque imagínense, uno sabe que uno está en la calle y a veces uno, digo, no es que justamente uno se cuida porque nadie sabe que hay que hacérselo. Me enteré como que yo nunca me había hecho la prueba de puyarme con la agujita, sentí el temor porque cuando uno lo van a puyar uno se pone como medio raro, a mí no me van a estar puyando así. ¿Qué perseguimos con esto? Para que el mayor número de personas sepa su condición serológica. Esto consiste en que le hacemos unas pruebas, buscamos la reactividad. Luego, si está reactiva, se le hace una segunda prueba. Entonces ahí se confirma si está positivo. La meta de esto es buscar un 90, 90, 90. ¿Cuáles utensilios utilizamos para la realización de esto? Tenemos una membrana que usamos en el primer caso de termine o unigolmera. Estamos usando unigolmera, entonces ahí estamos buscando la reactividad. La primera está reactiva, en caso de que salga reactiva, procedemos a hacer una confirmatoria. Entonces en este momento proceda conmigo a hacer la prueba. ¿Qué debo de hacer? Estás tranquilo ahí, mira. Me quedo quieto. Es una prueba rápida, no te vas a doler mucho. Yo le tengo miedo a las puyas. Estás tranquilo, que estoy con amor y cariño. Bueno, aquí estamos. Me están lavando el dedo. Le esperamos que seque un poquito. Luego procedo a hacer piquete. No te vas a doler mucho. ¿Dolió, doctora? ¿Dolió? Un poquito porque es tu sangre, es tu cuerpo. Presionamos un poquito, dejamos caer la pequeña gotita acá. Le echamos el buffer. Sí, claro. Le echamos el buffer. La dejamos... Entonces ahora procedo a reservar esta gotita. En caso de que la necesite, no tiene que volverse a apoyar. Entonces le damos de 10 a 15 minutos. Se entrega una prueba, no reactiva. ¿Y qué significa? Que el virus no está en su cuerpo en este momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!